Saludos camaradas, aquí de regreso con el Metal Sub Defense. Ya me había demorado un poco, pero todo sigue en pie, nada va a cambiar. Si bueno, esto es lo que me gusta, lo que me agrada, estuve jugando un buen rato el día de hoy, igual ayer, de hecho ya tenemos otra cuota de la semana, casi otras 100 victorias, tenemos 90 victorias para 300, e igual ya casi nos acercamos a otras 100 derrotas. Y bueno, aquí tenemos el deck de hoy, el deck que nos ha sugerido el amigo la Bispa Atómica, es bastante similar al del video anterior con la Perforadora Slug, solo que en lugar de ella, bueno, como se habrán dado cuenta, tenemos a Fio Navidad. Una unidad bastante conveniente para las fechas o épocas navideñas en la que estamos. La unidad es bastante buena, la verdad si tuviera que escoger entre Fio Navidad y la Perforadora Slug, me quedo con Fio Navidad. Su especial es bastante largo y de hecho nos puede servir a la larga. Si, a diferencia de la Perforadora Slug que es más corto el ataque, igual efectivo pero un poco más corto, aún así creo que hacen el mismo daño. Híjole, esto va a estar complicado. Bien, vamos a guardar un poco de silencio para concentrarnos. Ok, 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 ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! Y es por eso que hay que guardar un poco de silencio para concentrarse. ¡Suscríbete! 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 Bueno aquí si no me impresiona si hay desconexión Sí, se los dije, no me impresiona Pero las dos primeras sí porque esos que yo recuerde no son de los que se salen Bien, tendría que volver a topármelos para saber que que no es culpa de ellos a menos que se vuelva a presentar la individualidad del problema Ah, pero desgraciadamente el Rusher de nuevo no es que no me no me cae bien, pero de plano no, no me agrada este tipo de jugadores no, no todavía hay algunos ingeniosos como el el Bye Marica de 7 jefes ese sí era un verdadero el Rusher bueno, caracoles el Rusher nos va a regalar un bastante apete para esos para esos caracoles no, no 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 además además de que no me agradan los Rusher porque las batallas por lo general son muy cortas sí, no duran nada vaya, yo creo que este video va a ser de puras desconexiones o bueno, no me voy a precipitar pero no quiero pensar lo peor maldición por tercera vez el Rusher bueno, después de dos escenarios uno corto y uno medio ya en uno largo debería de saber qué puede pasar la ¡Gracias! 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 Además de que las batallas son muy cortas Y dan muy pocos puntos por... Puedo jugar con rushers debido a que te dan puntos por cada unidad que destruyes En este caso los jefes te dan muchos puntos Pero bueno, ahí está, 2823 puntos, no ganamos demasiado Y bueno, también él quería que... Bueno, de alguna forma me dio a entender de cómo funciona este deck bien, como pueden ver Uff, es bastante complicado, tenemos al Ruth Mars, pero si ustedes quieren utilizar el deck Yo les recomiendo el Donald Morden, yo no lo uso, no me gusta, no me agrada Quizás en... uff, en todo el canal lo hemos utilizado dos veces Y fuera, uff, ninguna vez Simplemente la unidad no... no me agrada, no es lo mío El Ruth Mars todavía se ve más... se ve más atemorizante, enorme Y otro problema con este deck es que no tengo un anti-kraken, un anti-aéreo No tengo submarino de arena, o el fastidioso camión para caídas, ni siquiera solda de rocker O que sí que es el... el que más uso, mi favorito Aunque también lo pueden... bajar fácilmente Bueno, tengo dos decks, bueno, tres decks para ese Bueno, en el deck Morden, a fuerza lo necesito, porque es de la armada Morden y es el único anti-kraken El otro sería el cabracan, pero no tengo la unidad, por desgracia Pero, quién sabe, algún día, puede que inicie de cero y consiga la unidad Creo que sería por la única unidad que empezaría de nuevo De ahí en fuera, ninguna más me interesa ¿Por qué tarda? Vamos No creo que ya no hayan oponentes Vamos, que todavía queda para una más Y en fin, puede que siga utilizando este dúo de aniquilador y fío Aún después de hacer este video Solo por diversión, para ver qué sucede Me fue bien con la perforadora, así que con este también Debería de irme mejor, pues el fío es un poco mejor que la perforadora Para la cuestión de los escenarios largos Vamos, si no conecta, este paso tendré que... Uff, por fin, conectando, ya No, qué... qué... Oiga, no Ya estaba conectando Bien, esta tiene que ser la buena, porque si no... Monkey D. Luffy Bien, con este amigo tendremos que terminar el video Si, ya no tendré que hacer mi despedida para no perder más tiempo Híjole, tenía el... El Slugnoide ahora que me acuerdo Uff, esa unidad me preocupa, es... Es bastante letal contra mi aniquilador Si, ahí viene Híjole Ahí viene, ahí tiene el... Híjole ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!